saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la fórmula 1 y bueno como sabemos esta es la opción del circuito spa frecord champs donde va a ser este fin de semana la nueva versión 2022 del gran premio de bélgica de mantenerse en el calendario de la temporada siguiente o sea 2023 y bueno como sabemos el director de la fórmula 1 o sea el italiano stefano dominicali deja entrever que el gran premio bélgica podría mantener su lugar en la temporada 2023 en caso de que se caiga alguna competencia y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno spa franco champs puede celebrar este fin de semana su último gran premio fórmula 1 y bueno de momento el circuito no está incluido en el calendario del año 2023 y si uno sale de la parrilla nunca se sabe con certeza si volverá o no o no entrará y bueno el contrato termina este año y no posee un hueco en el calendario 24 carreras todavía no publicado de cara a la siguiente temporada y bueno sin embargo el circuito belga en la primera se reserva en caso de que se caiga alguna de las que están por delante stefano dominicali no cierra la puerta y admite que todavía están en negociaciones por lo que puede pasar bueno volvería el gran premio de china luego de una ausencia de tres años pero todo depende de la medida de kobe 19 en ese país que siguen siendo un problema importante en el país asiático y especialmente la zona de changái donde se celebra esta competencia en el horizonte de la competición está la idea de regresar al continente africano concretamente el gran premio sudáfrica en el año 2023 luego de tres décadas de ausencia pero el acuerdo para la competencia en el trazado que alami todavía no se cerró y bueno esta incertidumbre son sobre ambos trazados permite mantener la opción abierta de spa frako chance pero el promotor belga todavía tendrá que tendrá que pensar que presentar un paquete que se adapta a la fórmula 1 y bueno dominicali admite que todavía no no está cerrado pero deja entrever que spa frako chance aún posee una oportunidad y bueno como puedes imaginar no no puedo no puedo comentar demasiado sobre esto porque hay respeto porque respeto de discutir y formalizar a través del consejo mundial del deporte motor con la fia nunca me habréis visto diciendo que será el último año de bélgica seré prudente con mis comentarios lo único que diría es cierto que estamos trabajando y discutiendo con otros promotores para ver si están preparados para un compromiso total eso es lo que explicó el mismísimo dominicali en una conferencia de prensa para los medios afines y bueno el movimiento expansión de la fórmula 1 va camino hacia asia y bueno esto fue lo que matizó el mismísimo stefano siempre hemos siempre hemos hablado de encontrar una mezcla de carreras lo que vayamos a tener al menos un tercio en europa un tercio en la zona de lejano oriente y el otro en américa y oriente medio así que queremos un equilibrio bueno el dinero es más importante pero mantener el alma la historia de la competición lo es también igual y bueno y también y también esto fue lo que él añadió la aportación económica muy importante pero siempre hemos dicho que las carreras históricas las carreras que sabemos que no pueden aportar el dinero que aportan las otras tienen un respeto total por nuestra parte así que eso así que eso se respetará también no solo este año sino también en el futuro con bélgica todavía estamos hablando bueno no sería la primera vez que el gran premio bélgica se queda fuera del calendario luego volvería bueno eso pasó precisamente en 2003 y bueno y lo recuerda el mismísimo dominicali bélgica bélgica hubo algunos periodos en lo que no estuvo en el calendario y volvieron de nuevo la memoria a veces es corta es un gran lugar y por eso seguimos en negociaciones lo que puedo decir es que este fin de semana estamos en espacio que verán muchas veces a los promotores en mi oficina y con eso también insistió y bueno como seamos el director general de la categoría reina mundial del automovilismo alabó el trabajo de reestructuración y mejora que llevó que llevaron a cabo desde el mismísimo trazado belga para que todo esté en plenas condiciones para la competencia de este año 2022 y bueno tengo que decir que han preparado este fin de semana de una manera increíble el jueves habrá una jornada especial de los pilotos con los aficionados para recuperar lo que ocurrió el año pasado han hecho algo importante eso fue lo que él afirmó y bueno francia sí paul ricard no la opción no pasaría por un tras por un circuito urbano en niza dominicali sugirió que francia podría regresar y bueno y esto fue lo que él señaló bueno estamos hablando con la federación francesa y el gobierno porque cada vez más cada vez más el futuro también está relacionado con promotores que ven como eso que ven eso como una inversión para el país para la comunidad y como saben una posibilidad no el año que viene sino en el futuro podría ser también encontrar una especie de rotación que permitiría a todos formar parte del calendario porque creo que es una cuestión de respeto bueno con la posible entrada de la de las marcas premium de grupo volkswagen o sea audi porsche de cara al año 1026 también piden que regrese el gran premio de alemania pero el mismísimo dominicali subrayó que las condiciones comerciales deben ser de deben ser las adecuadas y bueno esperamos que alemania pueda estar no esperamos que alemania pueda volver a estar en la mesa pero una cosa es decir que nos gustaría tener el gran premio alemania y otra cosa poner sobre la mesa que hay que discutir sobre el gran premio así que esperamos que pronto con una cosa que podría ocurrir pronto exista una situación diferente para discutir discutir con nosotros y con él y eso fue lo que él afirmó para finalizar y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao